Y bueno, está con nosotros aquí en el estudio Alejandro Castro, usted lo conoce, es de de nuestros abogados de cabecera, él es del despacho Castro Cordero Asesores, vamos a platicar del libre de, no, no es cierto, no del libre desarrollo de la de la personalidad, ese ya. No. Las reformas a la Constitución Mexicana. Claro. Las reformas, Alejandro. Cuántas reformas, Alex, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días, Viridiana, buenos días, Gastón, muchas felicidades. Pero es un gran tema, habría que platicar muchos, muchas cosas más de ese todavía. Sí, hoy íbamos a platicar o vamos a platicar de las reformas a la Constitución. La vez pasada que platicamos, preguntaba Gastón, bueno, ¿Y cuántas veces se ha reformado la Constitución? Guau. Para poder entender un poquito. Inserte aquí un infinito. Exacto. Es impresionante lo que ha pasado con la Constitución. Para poderlo entender, hay que, lo dividí por periodos presidenciales. Ok. Y pusimos el top ten. ¿Quién tiene el top ten? Pero para poderlo entender, o para poderlo explicar más bien, hay que recordar que cuando se promulga la Constitución, que es vigente, la de mil novecientos diecisiete, los periodos constitucionales o los periodos presidenciales eran de cuatro años. Sí, claro. Y hasta mil novecientos veintiocho empiezan los de seis años. Eso tiene mucho que ver para ver quién había hecho más reformas. Es Lázaro Cárdenas, el primero que que tiene los seis años, el periodo completo, el último presidente militar, y después viene el siguiente presidente que ya es. Ávila Camacho fue, ¿no? No fue alemán. Ah, ok. Que es el primero que es civil. Civil. Ok. Entonces, ya con teniendo este antecedente y que la Constitución, lo que preguntabas la 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 vez pasada, ¿se puede quitar, se puede abrogar la Constitución? No, no se puede abrogar. Una ley se puede abrogar, se puede reformar, se puede adicionar, y se puede derogar. La Constitución no se puede derogar ni abrogar. ¿Qué quiere decir? Un artículo cuando desaparece o deja de tener vigencia, se deroga, una ley se abroga, cuando deja de tener vigencia. Ah, o sea, una abrogar también es desaparecer, pero una ley. La ley completa, que deje de tener vigencia. Ok. Entonces, ya, con ese. Pero le hacemos, o sea, seleccionar, suprimir, o se cambia. Deja de tener vigencia. Sería una ley vigente. Llevó todo el el proceso legislativo en algún momento de de su vida, deja de tener vigencia, si es un artículo, entonces, se estará derogando. Derogando. Si es una ley, se estará abrogando. Bueno, pues, la Constitución precisamente cuando nace, nace para que no puedan ni derogar, ni abrogar la Constitución, y y de esta forma, el artículo ciento treinta y cinco dice que la Constitución puede ser adicionada y reformada. Ok. Ya, con esos antecedentes. Pero les faltó como que visión, tenían una visión de corto plazo, ¿No? Digo, no sabían que iba a existir la inteligencia artificial, ¿Verdad? Bueno, yo creo que la Constitución nace de tal forma, precisamente, de toda la historia de la Constitución, que nadie inventara otra vez que hiciéramos una nueva Constitución, y que perdiéramos derechos. Más que todo, yo lo veo de que no se puede ni abrogar ni derogar el que no perdamos derechos ya adquiridos en la Constitución. Fue como vamos a poner un piso mínimo de derechos. Yo lo veo de esa forma. Podría haber quien opine de otras formas, pero yo lo veo en que si ya conquistamos algún derecho, no vaya a haber algún listo que nos quite ese derecho ya conquistado. Porque la la Constitución es eso, la lista de nuestros derechos como ciudadanos. La lista de nuestros derechos de y de las limitantes que tienen también las autoridades. Que eso es lo que yo siempre digo, la Constitución es el documento que nos protege de las autoridades. Sí, 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 sí. Vamos al top ten. ¿Quién creen que fue el top ten? ¿Quién creen que está en número uno de reformas? Desde qué año? Desde mil novecientos diecisiete. Carlos Salinas de Gortari. No. Ah. No, no, no. ¿Quién te la ha? Estoy viendo, mira, estoy viendo la lista. José López Portillo. Estoy haciendo trampa. No. Carlos Salinas. Enrique Peña Nieto. ¿A poco? Ah, bueno, claro. Ciento quince artículos constitucionales sufrieron reforma durante el mandato que él estuvo. También hay que hay que ser muy claros. No le podemos decir. ¿Cuántos artículos tiene? ¿Cuántas leyes? Ciento treinta y seis. ¿Y modificó cuántas? Ciento cincuenta y cinco. O sea, todo. Pero si modificó más de las que hay y un poquito, hasta el prólogo. Bueno, ha habido doscientos cincuenta y cinco decretos que modifican la Constitución. Ok. O sea, más de los artículos de la Constitución es es algo. O sea, hay leyes que se han modificado varias veces. Hay artículos. Artículos. Sí, que se han modificado. Uy, también pusimos el top ten de esos artículos. Ok. También. Que que de entrada hay que hacer la aclaración. Una cosa es la ley, otra cosa son los artículos. Una, bueno, no. La Constitución es el cuerpo, sería todo, el el conjunto y los artículos lo que lo van integrando, ¿No? Es bien importante decir, bueno, ¿Por qué hay que cuidar por quién vota? Y ahorita ya salimos en las votaciones. Porque no solo el Congreso está está facultado para modificar la Constitución. Recordemos que también esa modificación que se hace de la Constitución la tienen que aprobar la mayoría de los congresos estatales. Entonces, también nuestros con nuestro Congreso participa en una reforma constitucional. Ojo, solo el poder legislativo tiene el poder de cambiar la Constitución. Sí, por eso decía, no hay que atribuirle el en la modificación de los artículos a los presidentes. Lo puse de esta forma para poder decir. Para identificar el sexenio. Identificar el sexenio. Porque, por ejemplo, en el de Enrique Peña Nieto nace con el Pacto por México y son todas las reformas estructurales lo que se modifica y por eso tiene tantos tantos artículos que se van modificando. El segundo. Ahora sí, Carlos Salinas. Felipe Calderón. Oh, pues. Felipe Calderón, 110 artículos. Es que. Fíjate 110. Es que se van a quedar con con Carlos Salinas, se van a quedar muy atrás, ¿Eh? Sí, yo me vi más para acá con Salinas y y me quedé corta todavía. Para para ir a Salinas, para que no me. José López Portillo no aparece en la lista. José López Portillo. Era la época en que. Sí aparece, pero aparece en el en el lugar ocho. No bueno. Sí. En el lugar ocho. En el lugar. Ernesto Cedillo me suena. Lugar tres. Reformas muy interesantes, reformas muy interesantes. Yo creo que las reformas más interesantes que se dieron fueron con Felipe Calderón, digo, en en este para para tiempos contemporáneos. Sí, claro. Fue Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Él cambia toda la Suprema Corte. Cambia la Suprema Corte, por ejemplo, que eso sería lo más importante. Con Felipe Calderón nace lo que son los derechos humanos y o sea, se reconocen y en la constitución o se establecen lo que son los derechos humanos. ¿Con quién? Con Felipe Calderón. No teníamos derechos humanos. Acuérdemos que eran garantías individuales. Ah, claro. Y y lo que cambiamos son a derechos humanos y las garantías que tenemos para gozar de esos derechos humanos. Es muy interesante porque esto nos trae también reconocimiento de muchos tratados internacionales que ya eran obligatorios, pero bueno. Y nosotros hablábamos de garantías individuales nada más y nadie se oye, ¿Dónde están los derechos humanos? Exactamente. ¿Quién es el que menos? Ya para no. El que menos. El que menos. El que menos ha podido Andrés Manuel López Obrador. No. Vicente Fox. Él está en lugar cinco. Sesenta y un artículos. Vicente Fox. No, Vicente Fox tuvo treinta y un artículos. Y entonces, ¿Quién es el que menos? El que menos nos tenemos que ir hasta mil novecientos veintiocho y mil novecientos treinta, por eso lo decía. Ok. Con Emilio Portesil. Emilio Portesil. Después, para abajo, así de de menos, fue el dos artículos, Adolfo Ruiz Cortines, dos artículos, y Pascual Rubio, cuatro artículos. Ok. Ahora, ¿Cuál es el más reformado? ¿Y cuántas veces? El artículo setenta y tres, que es el con las facultades del congreso. ¿El artículo? Setenta y tres, que son las facultades del congreso, pongan un número que se ha modificado. Doscientos. No, bueno, no exageremos. No, 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 no. Lo que puede hacer el congreso, o sea, la Cámara de. Las facultades. ¿Qué puede hacer? Cincuenta. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco veces se ha cambiado lo que pueden hacer. Exactamente, pero por lo general se ha adicionado. Que eso es muy interesante, el que crea las leyes, modifica y se da más facultades. Exacto. Que a gusto, ¿No? Que a gusto. Exactamente. Otro artículo que más se ha reformado es el ciento veintitrés constitucional, que es el que habla del trabajo, ¿No? Ese me suena mucho más lógico. Veintisiete veces. Después viene diecinueve veces se han modificado el artículo setenta y cuatro, que son las facultades de la Cámara de Diputados. Ok. De ciento treinta y seis artículos, solamente diecinueve se mantienen. Como estaban. Como nacieron en mil novecientos dieciséis. Oye, Alex, nos tenemos que pedir un corte, pero vamos a hacer rápidamente el recuento del que men, del del sexenio que menos al que más, si te parece. Claro que sí, Emilio Portes Gil. Es el que menos. Con dos artículos y Enrique Peña Nieto, el que más, con ciento cincuenta y cinco artículos. Ciento cincuenta y cinco artículos modificados, imagínese usted nada más. Y el más modificado, las facultades que tiene el Congreso. Exactamente. Último, los cinco presidentes que están en el top, en el top cinco de modificaciones a la Constitución en esos periodos, que es Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid, y el presidente Obrador. Presidente, cuatrocientos setenta artículos han modificado esos presidentes. Y tenemos. En conjunto. Ciento treinta y seis. En conjunto. Ciento treinta y seis artículos tenemos, nada más para que se me olvide. Ojalá que el podamos en la otra, en la siguiente vez hacer el análisis de bueno, y eso es normal o no, porque yo no sé, en el en Estados Unidos, el amendment es así como que hay unos, hay dos movimientos nada más, o sea, hay hay unos cuantos amendments que son estos como cambios a la Constitución. Las enmiendas. Para ver si somos, si estamos en los rangos de los. No, bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, estamos perdidos totalmente. Sí. En cuanto a las modificaciones. El traje no nos quedó. No nos quedó. No nos queda el traje, el día que cambies cientos, no, cuatrocientas veces tu ajuar. Ajá. O lo ajustes. Es posible, sí es posible. Ajá. Ahí sí, el ejemplo fue malo. El ejemplo fue malo, el ejemplo fue malo. Oigan, siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Alex. Le pueden escribir a Alejandro, alejandro.castro, arroba outlook.com, por cualquier cosa que requieran.